Ahora sí vamos a poder visualizar se está grabando la llamada material de apoyo, ¿no? Listo. Ya, vamos a iniciar con nuestra sesión el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Nuestro tema del día de hoy va a ser una inducción básicamente a lo que es recursos humanos, la organización y la persona, ¿ok? En realidad nuestro curso va a abarcar estos temas de manera, podríamos decir, muy detallada, muy a fondo, pero esta primera sesión va a ser una clase un poquito que vamos a entrar a la inducción. Es importante también manifestar a los manifestables estimados que si bien es cierto, nosotros ahorita tenemos este nuestro temario, ¿ok? Tenemos nuestro temario que hemos visto que van a ser seis sesiones con diferentes temas. Va a ser muy probable, más que muy probable, es muy seguro que durante todas las sesiones no vamos a poder abarcar el tema completo. ¿A qué me refiero, no? A que de repente, supongamos, el tema número uno que estamos tratando hoy día, va a ser muy probable que no podamos terminarlo en esta clase, sino que en la siguiente sesión lo terminemos, ¿no? Y que en nuestro, y que así, ¿no? Y en la sesión número dos tampoco nos va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a ir como quien dice arrastrando. De cada tema vamos a ir arrastrando una parte, un pedacito. ¿Pero esto por qué? Porque los temas que vamos a tocar son extensos, que en una hora y media no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, nuestro último tema, el tema de nuestra sesión número seis, es un tema muy chiquitito, muy, muy, muy cortito. Entonces, en la sesión número seis nosotros empatamos todos los temas y terminamos todo el curso. ¿Ok? Así que si ven que de repente en la sesión número tres, supongamos, ven que seguimos tocando temas de la sesión número dos y de repente apenas la introducción de la sesión número tres, no se preocupen porque no significa que no vamos a completar el tema, que no vamos a llegar al tiempo, no. Vamos a completar todo, solamente que, como lo repito, vamos a estar este, como quien dice, atrasaditos, pero en la sesión número seis empatamos todo. No es importante hacer esta aclaración y vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de esta sesión? Primero vamos a ver lo que es una inducción al recurso humano, vamos a conceptualizar a la, qué es la organización, la vamos a ver también la importancia del recurso humano y los conocimientos y habilidades para asistir a la administración de recursos humanos. Y para eso vamos a empezar con una pregunta para todos los colegas aquí presentes. La pregunta va a ser, ¿ustedes creen que organización y empresa significan lo mismo o creen que hay alguna diferencia en estos términos? A ver, ¿qué opinan ustedes, estimados? Lo pueden hacer saber por el chat para poder leer sus opiniones, porque por lo general ambos se utilizan de manera alterna, ¿no? Vemos una persona a veces que dice mi organización, mi empresa, por ahí, ¿no? Que utilizan estos términos como hasta como sinónimos, por eso ahí nos podemos preguntar, ¿serán lo mismo o creen que hay alguna diferencia? A ver, ¿qué opinan ustedes, estimados? ¿Creen que es lo mismo o creen que por ahí hay alguna diferencia? A ver, vamos, vamos, los leo. Recuerden que la sesión es con participación activa, ¿eh? Para poder absorber todas nuestras dudas, todo ello, ¿no? Por ahí nos dicen que es lo mismo. A ver, vamos, vamos, somos un montón de personas en línea, son iguales, es lo mismo, es diferente, por ahí nos dicen, ¿ok? Muy bien, son lo mismo, muy bien. En realidad son los términos de organización, es la base de toda empresa, muy bien, Ana Laura, ¿no? Por ahí nos dicen que lo mismo son diferentes. Es que hay bastante confusión en eso porque, como lo repito, utilizamos ambos términos a veces hasta como sinónimos. Y no es que, no es que estén lejos, ¿no? No es que estén cada uno, no es que uno esté por el norte y el otro por el sur, no. Pero, sin embargo, tenemos que aclararle que no son lo mismo, ¿ok? Organización y empresa no son lo mismo, ¿ok? Pero no sé, eso, eso no significa que, ojo, eso no significa que, este, que están, que son términos que son totalmente distanciados, totalmente separados, no. ¿Ok? Vamos a empezar primero a describir qué es la organización, ¿no? La organización es cuando un grupo de personas, ¿ok? Cuando un grupo de personas, cuando hablamos de un grupo de personas, ya nos referimos a dos o más personas, ¿ok? Se unen para poder, este, trabajar en el mismo objetivo. No supongamos, ahorita, este, todos nosotros nos hemos unido para poder trabajar en el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprender sobre recursos humanos, ¿ok? Entonces, nosotros somos una organización en este momento, lo somos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el mismo objetivo, cada uno está poniendo de su parte, ¿no? Estamos dando nuestros aportes, este, estamos dando nuestros aportes, ¿no? Este, todo ello. Pero, este, pero, por ejemplo, este, no significa de que ya somos una empresa, ¿no? O de repente, otro ejemplo, de repente, para que pueda quedar, para que pueda quedar más claro, ¿no? De repente, yo agarro y me junto con mis amigos y decimos, este, vamos a, vamos a ir a la playa. Ya, listo, somos cuatro amigos, nos vamos a ir a la playa. Tú te encargas de la movilidad, tú te encargas de los refrigerios, tú te encargas de repente, este, de, de hacer el itinerario de viaje, todo ello, ¿ok? Somos en este momento, con mis cuatro amigos, una organización, sí, de ahí mismo viene la palabra, porque nos estamos organizando para el mismo objetivo, para ir a la playa. Eso no nos ha convertido inmediatamente en una empresa. Sin embargo, este, a ver, a ver, que me parece que no se escucha bien, creo que me, profe, claro, no le, no entiendo esto, ¿ver? A ver, bueno, vamos, si no voy a cambiar, no voy a cambiar la fuente de audio para poder, este, continuar, ¿ok? Entonces, les decía, pero sin embargo, la empresa, ¿ok? La empresa es ya, podríamos decir, este, la empresa es, este, podríamos decir que ya es el conjunto de, por ejemplo, tareas, estructuras, ambientes, tecnología, dinero también, y que a ello se suma lo que es las personas. Entonces, la empresa ya es la suma de varios recursos que se unifican para formar una entidad, podríamos decir, ¿no? Y esta empresa, por ejemplo, necesita personas que trabajen para ello, ¿no? Y si yo digo, si dentro de mi empresa va a haber un grupo de personas que van a trabajar conjuntamente para lograr mis objetivos, y defino que la organización es un grupo de personas que trabajan conjuntamente para lograr los objetivos, estoy diciendo que la empresa necesita de la organización para poder existir, ¿ok? Que la empresa necesita de este grupo de personas, necesita de esta organización para poder existir. Y es por eso que se confunden, este, bastante los términos, ¿no? De empresa u organización, ¿por qué? Porque la organización no necesariamente va a ser empresa, pero la empresa sí requiere necesariamente de esta organización para poder existir. Es por eso que utilizamos los términos alternamente, como que digo, yo estoy orgullosa de mi empresa, ¿no? Ah, ya sé que ella está orgullosa de su centro de trabajo. Y si yo digo, yo estoy orgullosa de mi organización, ah, ya sé que ella está orgullosa de su centro de trabajo, los utilizamos como sinónimos, ¿por qué? Porque son términos que van de la mano, uno con uno, ¿ok? O para ser más exactos, porque son términos que la organización complementan a la empresa, se complementan, ¿ok? Entonces, es correcto decir de repente empresa o decir organización alternamente, es totalmente correcto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la organización, es decir, porque la empresa requiere de una organización, ¿ok? Pero lo importante es saber primero esa diferencia, ¿ok? Entonces, si es que en algún momento nos preguntan de repente qué es una organización para la empresa, nosotros vamos a tener la respuesta muy fácilmente, ¿qué va a hacer? La organización en una empresa son las personas, ¿ok? Son las personas y de eso precisamente vamos a hablar, de las personas en la organización o en la misma empresa, ¿ok? Y es que se dice que acá tenemos, por ejemplo, nuestro dibujito que nos dice que el recurso humano, ¿no? Las personas son lo más importante que tiene una empresa, acá nos dicen, ¿no? Las personas son el recurso más importante dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿ok? Son lo más importante dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿no? Y de hecho, ahora, las personas dentro de la empresa las vamos a encontrar con diferentes nombres, ¿no? Con diferentes términos, como por ejemplo, acá tenemos unos no funcionarios, personal, asociados, talento humano, capital humano, capital intelectual, colaboradores, ¿ok? Diferentes términos, pero si es que, y ojo, para referirnos a los trabajadores, este, para referirnos a los trabajadores, no hay, como quien dice, un término, un término incorrecto, ¿ok? No es que si yo les digo, de repente, este, no es que si yo les digo, por ejemplo, a ver, a colaboradores sea incorrecto, capital humano sea incorrecto, no. Pero nuestras leyes, ¿no? Nuestra normativa, nuestra ley de trabajo, sí va a tener un término específico para referirse a ellos, ¿ok? Y cuál va a ser el término específico para, para referirnos a ellos, ¿no? Dentro de nuestra construcción vamos a encontrar el término de empleados. Nuestra, nuestra legislación laboral, sea el sector público, sector privado, cualquier régimen laboral que vamos a tratar, siempre se va a referir hacia el término empleados, ¿ok? ¿Es el término correcto para referirnos a los trabajadores? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene una persona en un centro de trabajo? Un empleo, y de ahí deriva la palabra empleado, al igual que trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que deriva del, de la palabra, o esa palabra trabajador? ¿De qué palabra deriva? De trabajo, ¿qué es lo que hacen las personas? Tienen un trabajo. Son derivaciones, son términos correctos a los que, en los que nuestras normativas, nuestras leyes se van a ajustar, ¿no? Eso por el lado podríamos verlo normativo, por el lado de lo que dice la, de lo que puede decir la ley, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, también vamos a ver el término, podríamos decir, acogedor, o el término friendly que se puede aplicar hacia, hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, el hecho de decirles de repente, empleado todo ello, hasta actualmente, para muchas personas puede sonar un poco despectivo, ¿no? Y ojo que el término no es que esté mal o que sea inadecuado, ¿no? Sino que ese término empleado ya viene desde muchísimo, se remonta desde la historia del recurso humano, porque el recurso humano también tiene historia, ¿ok? Entonces, este término se remonta desde, este, desde épocas muy anteriores, desde el recurso humano, cuando hablábamos de, de, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Que antes no existía lo que era el recurso humano, antes existía lo que era, ni los trabajadores, antes existía lo que era el amo y el esclavo, ¿no? Y cuando entró este, cuando entró la corriente, ¿no? Para poder abolir, para poder abolir la esclavitud, este, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba reemplazar un sistema por otro, no era simplemente que venía algún prócero héroe de la libertad y decía, ¿no? Se acabó la esclavitud y todos los amos decían, ah, bueno, ya no podemos, no. Sino que eso era un proceso que iba a requerir que se utilice, que reemplazar el sistema de la esclavitud por otro, ¿no? Y cuál fue el sistema que ingresó para poder reemplazarlo, fue el empleo, ¿no? Que actualmente ahí, ahí empezó a existir lo que era el empleo, ¿no? Que decía este, de que ya no puedes tener esclavos, pero sí puedes tener empleados, es decir, puedes emplear a una persona y pagar por sus servicios. Pero nosotros ya sabemos que muchas veces lo que dice la normativa, este, va a ser totalmente diferente a lo que hay en la realidad, ¿ok? Y lo que podíamos observar en la realidad ya era que básicamente los esclavos seguían teniendo el mismo nivel de esclavos, pero esta vez ya no con el término esclavo, sino con el término empleado. Entonces, y es por eso que ese término empleado, podríamos decir que no se ha hecho tan buena fama de repente, podríamos decir, o no ha tenido la aceptación de vida debido a su historia, precisamente. Pero el término no tiene nada de malo. Pero sin embargo, si nosotros en las entidades podemos utilizar otros términos, ¿ok? Que sean mucho más agradables, mucho más colaboradores, que de repente generen mucha más motivación, incentivo, unión, perdón, y unión entre los trabajadores, lo hacemos, ¿ok? Lo podemos hacer tranquilamente. Y es de ahí que surgen los diferentes términos que ya van, que ya se apegan más a lo que es la modernidad del recurso humano, como muy bien, como por ahí nos dice este Jorge, este, colaboradores, como este, funcionarios, asociados, talento, ¿no? Recurso humano, todo ello. Pero siempre es importante que nosotros, este, conozcamos primero lo correcto y también las opciones que tenemos para poder aún mejorar estos términos. Entonces, si yo, o si yo leo en las leyes, en las normativas, ¿no? O documentos que se refieran a mis trabajadores como empleados o trabajadores, no está mal. ¿Ok? No está mal. Pero que se pueden mejorar los términos, se pueden mejorar. Y precisamente acá nos menciona algo importante nuestro, nuestro PPT, que nos dice que el recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Ok? Y es que yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué se dice que es el corazón de la empresa? Por un lado, por de repente lo llevamos al nivel romántico, ese término. Al nivel romántico en que los trabajadores le dan vida a la empresa, le dan alegría, ellos son los que crean un ambiente laboral positivo, todo ello, ¿no? Si lo llevamos al nivel anal, análogo. ¿Ok? Una analogía. Podríamos decirte de repente, así como para el ser humano, el órgano más importante, el órgano vital que tiene es el corazón. ¿Ok? Este, también se puede decir que la empresa, este, su recurso vital, su recurso que sí o sí es indispensable, es el recurso humano. ¿Ok? Y ahora yo les pregunto, ustedes estimados, actualmente, ¿puede existir alguna empresa que trabaje sin el recurso humano? A ver, ustedes, a ver, pongámonos de repente un poquito creativos y pensemos. ¿Ok? ¿Creen que actualmente puede existir alguna empresa que pueda, este, que pueda funcionar sin el recurso humano? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué opinan ustedes? A ver. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos a leer por ahí. Acá está. No, no. Pero a ver, vamos, pónganse, pónganse creativos. A ver, pensemos, pensemos cómo una empresa de repente podría, este, podría funcionar con el recurso humano, sin el recurso humano. ¿No? A ver, de repente vámonos a ver, por ejemplo, a ver, este, se van de vacaciones a locura en la empresa, todo depende del curso humano, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongámonos, miren, y ni siquiera es ponerse creativo. Vámonos un poquito más allá. Vámonos, por ejemplo, a China, a Japón, de repente, a Estados Unidos, incluso. Actualmente, y existen, hay restaurantes, por ejemplo, que uno va y de frente va y escoge de repente, hay un módulo, y uno escoge de repente qué comida quiere. ¿Ok? Listo. Escoge la comida, saca su tarjeta, hace su pago. ¿Ok? Listo. Y pago automático. Y la misma máquina, como por lo general son comidas procesadas, agarran, te procesa la comida, te la entrega, comes, terminas, dejas tu esto y listo. ¿Ok? No tuviste interacción con ningún trabajador, no tuviste interacción con nada. ¿Ok? No estamos hablando de área de recursos humanos, así, no estamos hablando de las personas. ¿Ok? De personas. Y no tuviste interacción con nadie. Uno puede decir, ah, entonces, actualmente esta empresa no necesita, cada uno de esas personas, justamente lo que nos dice Carmen, ¿no? Porque está trabajando netamente con lo que son robots, de repente, que no estamos lejos de eso, ¿no? Sí. Y es verdad. ¿Ok? Páginas online también. Y es verdad. Y cada vez vamos a encontrar más empresas así. Pero ahí nos ponemos a pensar y decimos, ¿no? Efectivamente acá no hay personal, no hay recursos humanos. ¿Ok? Podemos pensar eso. Pero muy simple. Muy simple. Por ejemplo, esta máquina que nos, este robot, supongamos, este robot que viene y nos atiende todo, ¿quién lo programó? ¿Ok? Este robot, para empezar, ¿quién lo programó? Muy bien. ¿Quién hace el monitoreo? ¿Quién sabe? ¿Quién hace el mantenimiento? Si este robot falla, ¿quién va a venir a, quién va a venir a repararlo, arreglarlo? Va a ser el recurso humano. ¿Ok? Va a ser una persona. Entonces, sí o sí, nosotros dependemos de las personas en una organización. Por ejemplo, ahí está, les pongo un ejemplo. Este, ¿cuántos de aquí han visto, este, la película de Charlie y la fábrica de chocolate? Pero no la que se ha estrenado hace poquito, sino la película que, la antigua, ¿ok? La anterior, donde estaba este actor Johnny Depp. ¿Ok? Listo, varios por ahí la han visto, ¿no? Charlie y la fábrica de chocolate. Una película muy bonita, muy inocente, con un mensaje muy lindo, ¿no? Y yo les pregunto, a ver, vamos, ¿quién se acuerda de qué trabajaba el papá de Charlie, no de Willy Wonka, sino el papá de Charlie, del niñito? ¿Alguien se acuerda de qué trabajaba su papá? ¿El papá de Charlie? ¿El papá del niñito? A ver, de repente, por ahí alguien se acuerda. A ver, a ver, vamos, vamos. Yo sé que hace que de repente alguien por ahí. No, no, no. Muy bien, Gabriela, era trabajador, no, el dentista era el papá de Willy Wonka. El papá de Charlie trabajaba en una fábrica, en una fábrica de pasta dental, ¿ya? ¿De qué se encargaba el papá de Charlie? Él se encargaba de colocar las tapitas, este, de colocar las tapitas en las pastas dentales. Él trabajaba de ello. ¿Y qué pasó con el papá de Charlie? Lo despidieron. ¿Por qué lo despidieron? Porque, este, compraron una máquina que hacía el mismo trabajo que hacía el papá de Charlie, ¿verdad? Entonces, él colocaba las tapitas a los dentríficos y que trajeron una máquina que supongamos, ¿no? Si el papá de Charlie ponía en una hora cien tapitas, la máquina en una hora ponía mil tapitas. Lo reemplazaron por una máquina. ¿Ok? Y para el final de la película ya, ¿alguien se acuerda en qué termina la historia del papá de Charlie? Del papá de Charlie ya para casi, ya casi para el final de la película. ¿Alguien recuerda qué pasa con el papá de Charlie? ¿Ok? Muy bien. El papá de Charlie lo vuelven a contratar, pero ya no para supuesto, sino que lo contratan para reparar la máquina que lo había reemplazado, ¿no? Y ese pequeño fragmento de la película casi, que casi nadie se puede fijar, ahí hay un mensaje muy importante, ¿ok? Que el personal nunca va a poder ser reemplazado, que siempre se va a necesitar el recurso humano, ¿ok? Eso es un, eso es uno de los mensajes, ¿no? Si es que no la han visto, yo les recomiendo que puedan ver esa película, es muy bonita y también tiene mensajes organizacionales muy fuertes, ¿ok? Así que yo les puedo, así que yo les recomiendo mucho que puedan ver esta película. Entonces, pues, y desde ahí ya nos queda claro la importancia que tiene el recurso humano con las personas, ¿ok? El recurso humano es lo más importante que tenemos en una organización. Y seguimos de repente hablando, ¿no? Y así como, así como el recurso humano, sí se está grabando la clase, no se preocupen. Y así como el recurso humano, ¿ok? Así como nuestro, nuestro recurso humano, este, este, es mejor dicho, ¿no? La empresa tiene varios recursos, tiene por ejemplo, su recurso financiero, tiene su recurso, este, tiene también su recurso de, su recurso de activos, ¿no? Sus, sus, sus activos fijos, todo ello. La empresa, el recurso humano es un recurso más que se maneja, ¿ok? Este, no, no nos referimos a que es igual a, no nos referimos a que el trabajador es igual a una máquina, eso, no. Sino que hablamos que así como la empresa tiene que administrar dinero, tiene que administrar este, bienes, tiene que administrar, por eso también tiene que administrar a su personal, ¿ok? Y precisamente, ¿no? Para poder administrar a este personal es que se tienen que aplicar al igual que cualquier otro proceso de funciones de dirección, que es lo que nosotros vamos a ir tocando en el curso, ¿no? Desde la planificación de recursos humanos hasta la organización de ellos, ejecución de programas y el control. ¿Ok? Que estas son las partes del proceso administrativo que también se tienen que aplicar para la administración de personal, ¿ok? Este, esto me parece que este, este proceso nos decía Douglas McGregor cómo se aplicaba, pero también se aplica para el recurso humano. Y ya que estamos hablando ya ahorita netamente de lo que es el personal y todo ello, vamos a tocar también uno de los puntos más importantes, uno de, un, un tema que es prioritario, que antes de poder hablar del trabajador, del recurso humano y todo ello, tenemos que conocer que es la estructura organizacional, ¿ok? Y vamos a, vamos a hablar de la estructura organizacional. De repente para poder definir esto podemos empezar a definir palabra por palabra, ¿no? ¿Qué significa estructura? Estructura de repente podemos imaginarnos algo que se arma, ¿no? Algo que se elabora, un diseño, algo, ¿no? Y organizacional, ya sabemos que se refiere a las empresas, a la empresa directamente. Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional, vamos a hablar netamente de lo que va a ser, cómo está diseñada la empresa en base a los trabajadores, ¿ok? Y qué puestos de trabajo contiene y todo ello. Ahora, y la estructura organizacional, por ejemplo, este, nos habla de que dentro de la empresa hay puestos de trabajo, hay personas, las personas que están ocupando o que elaboran dentro de una empresa es porque tienen un puesto de trabajo. Y estos puestos de trabajo necesitan tener un orden jerárquico, ¿no? Desde quien tiene mayor responsabilidad hasta menor responsabilidad, ¿para qué? Primero, por cuestión de orden. Segundo, también, y lo más importante, ¿ok? Por línea de mando, ¿ok? Es por eso que nos podemos preguntar por qué la necesidad de que hayan jefes en una empresa, por qué la necesidad de que haya, este, supervisores, todo ello, ¿no? ¿Por qué necesitamos ello? ¿Por qué necesitamos tener líneas de mando? Porque si yo entro a una empresa y yo veo a todos trabajando y no sé quién es mi jefe, por ejemplo, yo no sé a quién voy a tener que hacer caso, yo no sé a quién voy a tener que obedecer, yo no sé quién me va a indicar mis funciones, o yo no sé tampoco si es que yo estoy a cargo de otras personas. Para eso nos ayuda la estructura organizacional, ¿ok? Para poder determinar, para poder determinar, este, las líneas de mando, ¿ok? Y poder evitar también la dualidad de mando, ¿no? Por ejemplo, este, suele pasar mucho en empresas familiares, por general. Imaginémonos, esposo y esposa son los dueños de la empresa y yo soy, yo soy el asistente de recursos humanos, ¿no? Entonces, de repente viene por ahí el esposo, el dueño de la empresa y me dice, este, Bania, por favor, hazme esta documentación y cuando la tengas lista, me dices para que la revise y lo enviamos. Ya está. Yo vengo, hago la documentación, todo y viene la esposa, que también es la dueña, que también está en el mismo nivel que el esposo. Ambos son dueños y viene la esposa y me dice, a ver, Bania, permíteme el documento, lo voy a revisar, ya está, perfecto, envíalo. Ah, como también es jefa, yo lo envío. Y después, de repente, regresa nuevamente el esposo y me dice, Bania, ¿por qué has enviado el documento? Ah, porque su esposa me dijo, pero yo te dije, ¿no? ¿Por qué no me haces caso a mí? Y la esposa, y así, dualidad de mando, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A uno o al otro? Entonces, para también evitar eso dentro de una empresa, es que se establece un orden, ¿ok? Y este orden jerárquico se ve representado a través de un organigrama, ¿no? Entonces, ¿qué es el organigrama? El organigrama es un gráfico visual, porque el organigrama es un gráfico, no es un documento, es un gráfico que representa la estructura de una empresa. Es importante que una empresa tenga su organigrama, más que importante, es vital. ¿Por qué? Porque el organigrama, no hablamos tanto del organigrama como documento, sino de la estructura, porque es vital que la empresa, este, que la empresa tenga esta estructura, porque es lo que le va a dar, la estructura son los mientos que tiene una empresa. A veces, este, nos pregunta, a veces alguna, miren, justo por ahí Sandra nos dice, me pasaba lo mismo, ¿no? Dos jefes siendo esposos y que uno se contradecía del otro y al final nos culpan a los trabajadores, ¿no? Eso pasa, ¿ok? En cambio, si ellos tuviesen una estructura organizacional adecuada, esposo y esposa dirían, ¿no? Ya, a ver, establezcamos, ¿quién va a estar a cargo? Ya, tú vas a estar a cargo, listo, entonces lo que tú dices es lo que se hace y listo, ya está, perfecto, ¿no? Entonces, yo ya sé que quien tengo que hacer caso es a la persona encargada. Para eso es la estructura, ¿no? En la estructura, la estructura es el cuerpo de una empresa, es este, los cimientos que establece, es como el esqueleto de una persona, ¿no? Si a nosotros nos quitan nuestro esqueleto, ¿qué seríamos? Ya no tendríamos la forma humana, seríamos, una gelatinita de huesos, perdón, seríamos una gelatinita de músculos y piel, ¿no? Es lo mismo. La empresa, lo que le da su estructura, su forma, es su estructura organizacional, ¿no? Entonces, y muchas veces hay muchas empresas que, por ejemplo, muchos, este, o muchos empresarios, empleadores que agarran y dicen, ¿por qué mi empresa no crece? ¿no? ¿Por qué? Si yo tengo, mi producto es bueno, mi servicio es bueno, es de calidad, ¿no? Mis trabajadores son buenos, ¿por qué mi empresa no crece? ¿por qué no se desarrolla? Muchas veces el problema del estancamiento o el fracaso de una empresa se debe a su mal manejo administrativo, ¿ok? Se debe a él, se debe a ello. ¿Y cómo vemos el mal manejo administrativo, no? Cuando no hay, cuando no está establecido las líneas de mando, cuando no está establecido las jerarquías dentro de una empresa. Entonces, es por eso que desde la empresa más chiquitita, así mi empresa sea nueva, así seamos cuatro trabajadores en mi empresa, hagamos nuestro organigrama, porque eso es lo que nos va a ayudar a establecer jerarquía, establecer línea de mando y establecer orden en nuestras funciones. Y el organigrama es necesario dentro de cualquier empresa, ¿ok? Y acá vemos, ¿no? De repente, cómo podemos hacer un organigrama, ¿no? El organigrama en realidad, actualmente, gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, se han optimizado bastante los procesos de hacer organigrama, porque antes, por ejemplo, para poder elaborar un organigrama, teníamos que estudiar la organigrama. No me acuerdo, se me traba la lengua, ¿no? Pero algo así como que era un estudio de métricas para hacer el organigrama, en el que tú, acá, por ejemplo, vemos nuestro dibujito, en el que uno tenía que estudiar de cuántos centímetros tiene que ser esta línea, ¿no? Los grados en los que tiene que estar esta línea, las uniones, todo ello. Antes de hacer el organigrama era bastante complejo, ¿por qué? Porque tampoco no se contaba con la tecnología y teníamos que hacerlo en papel milimetrado, ¿ok? Para así hacer las líneas exactas, ¿no? Ahora, actualmente, gracias a la tecnología, ya no necesitamos eso, basta con que yo ingrese los puestos de trabajo, jerarquía y, ¡pum! Ya, ahí va, por ahí todos los demandos que me arrojan solito los organigramas. Pero, ¿cómo, qué tenemos que tener en consideración para hacer un organigrama, ¿no? Primero, analizar este cómo está integrada nuestra empresa o nuestra área. Recordemos que los organigramas pueden ser tranquilamente hechos por toda la, mejor dicho, tranquilamente hechos representando a toda la empresa o también por áreas. Eso va a depender mucho también del tamaño que tenga mi empresa, ¿ok? Verificar los integrantes y los procesos que sean adecuados. Recuerden, los organigramas yo puedo hacerlos de acuerdo a áreas o a puestos de trabajo, ¿no? Y, este, y definir los flujos y jerarquías. Y lo más importante, que el organigrama es un gráfico visual atractivo. ¿Por qué el organigrama lo representamos a través de un gráfico visual y la palabra atractivo? Porque el organigrama tiene que ser fácil de entender. El organigrama no debe tener complejidad para poder entenderlo, para poder manejarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Este, ¿cómo sé yo que he logrado tener un buen organigrama? Si yo hago un organigrama y desde el gerente de la empresa hasta, no sé, supongamos, el vigilante que trabaja en la entrada de la empresa, logran encontrar sus puestos de trabajo con facilidad, he hecho un buen organigrama. Porque el organigrama tiene que ser fácil de interpretar, fácil de entender, no tiene que tener complejidad, ¿no? Y por qué utilizamos y por qué acá ponemos al lado del organigrama un mapita, ¿ok? Para que se pueda entender una función adicional incluso que nos dé el organigrama. Por ejemplo, si yo ahorita les doy a todos ustedes un mapa, ¿ok? Si les doy a ustedes un mapa, este, un mapa de su ubicación, de su barrio, de su frito, ¿no? O de su ciudad, un mapita como el que vemos acá. ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer en este mapa, no? ¿Qué es lo primero que una persona debería hacer cuando le dan un mapa como el que tenemos en imagen? A ver, vamos ustedes, imagínense que les dan un mapa. ¿Qué es lo primero, así, el primer paso que tenemos que hacer cuando nos dan un mapa? A ver, vamos, ¿qué opinan ustedes? Orientarme por ahí nos dicen, muy bien, a ver, ubicarnos, exacto. No, si a mí me dan un mapa, lo primero que yo tengo que hacer es saber dónde estoy. Para eso también nos sirve el organigrama, ¿ok? Si yo en mi mapa me ubico dónde estoy, ah, ya sé, acá estoy. Si quiero ir para tal lugar, ya sé, de dónde estoy hasta acá es el camino, no tengo que hacer esto, esto, esto. El organigrama es lo mismo. El organigrama nos dice que la principal función para cada trabajador es que se puedan ubicar, ¿no? Y de acuerdo a ello poder ya, poder ver, por ejemplo, si yo me ubico en el organigrama, yo voy a saber primero quién es mi jefe directo. Yo voy a saber a quién tengo que hacer caso directamente. También en el organigrama voy a poder saber qué otros puestos de trabajo están a la par conmigo, ¿no? Quiénes son mis partners, quiénes son los que están así en el mismo nivel que yo. Y también en caso de tener trabajadores a mi cargo, en el organigrama también voy a poder ver a ver quiénes están a mi cargo, ¿no? Porque yo les cuento una anécdota en la que a mí me salvó el organigrama. Yo empecé a trabajar muy, 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 muy jovencita, en una, recuerdo que en una municipalidad, ¿no? De repente para los colegistas que nos relacionan con el término, es como un municipio, como un gobierno local de un, de un distrito, de un sector. Bueno, yo empecé a trabajar en esta municipalidad y yo era, este, nueva, yo era muy, muy, muy nueva en esta empresa y recuerdo que al inicio, como quien dice, me estaba como asistente y ustedes saben, siempre para dar pisos, ¿no? A mí me tenían sacando cuotas, entregando documentos y, como que, no, todavía no es mi función, no, es mi función es de apoyo. Y recuerdo que a mí me agarran, viene la jefe y me dice, Vania, ¿sabes qué? La secretaria de almacén va a salir de vacaciones, por favor, llévale su, llévale su documento, su memorándum urgente para que lo firme porque mañana se va. Y yo, ya, listo. Agarré y dije, ¿ahora dónde es el área de almacén, no? Ya me empecé a recorrer toda la municipalidad y no encontraba el área de almacén. Subía, me iba al sótano, subía todos los pisos, leía oficina por oficina y no encontraba el área de almacén, ni mucho menos a la secretaria de almacén, ¿ok? Y así me pasé mucho rato buscando, buscando, no preguntaba porque, porque, repito, era nueva, ¿ok? Era nueva, entonces, este, no quería como que abordar preguntas que de repente no eran necesarias. Quería guardar mis preguntas, por mi fecha, quería guardar mi oportunidad de preguntas cuando fuera realmente necesario. Un poco tonto, pensamiento tonto, ¿ok? ¿Por qué? Porque mucho más fácil era que yo vaya, pregunte y me digan, a estar haciendo, a estar perdiendo tiempo buscando por mí solo el área, ¿no? Por eso, pero era chiquilla. ¿Ok? Entonces, este, y recuerdo que había pasado como media hora, 40 minutos, no encontraba el área. Entonces, dije, ya más tarde veré, ¿no? Lo voy a regresar a la oficina. Me preguntaban, me decían, ¿entregaste el documento? Sí, sí, ya lo entregué, no lo había entregado. ¿No? Y un practicante, me acuerdo, era un practicante, un pasante, que él estaba más tiempo que yo en el área. Él iba unos seis meses más tiempo que yo, yo recién creo que iba un mes, agarró y me dijo, vaya, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando a la secretaria del almacén para poder enterar ese documento y no encuentro área del almacén. Y este practicante, recuerdo claramente, que agarró y sacó del escritorio un organigrama. Ese organigrama estaba viejo, no era una copia del organigrama. Estaba viejo, garabateado, algunos puestos tachados, otros así, pero viejo, o sea, arrugado, sucio. Entonces, agarró, lo desdobló y me dijo, ¿no? A ver, este, a ver, en el organigrama, ubica dónde está el área del almacén. Ya agarré en el organigrama, supongamos, acá, ¿no? Ya agarré y dije, ah, ya, acá, aquí está el área de, supongamos, ¿no? Aquí está el área del almacén, supongamos. Vamos a graficar incluso. Ya acá, ¿qué estoy haciendo? Ya está. Ay, ¿qué estoy haciendo? Próximamos. Ya vamos a suponer, ya supongamos, ya acá, aquí está el área del almacén, ¿ok? Ya está. Listo. Y el área del almacén, ¿dentro de qué departamento se encuentra? Ah, el área del almacén está dentro del departamento de logística. Y me dijo, muy bien, y tú, cuando te has recorrido, cuando has hecho tu tour por toda la municipalidad, ¿has encontrado el área de logística? ¿Has visto alguna oficina del área de logística? Y le dije, ah, sí, en el segundo piso, en el segundo piso ahí grande, dice este departamento de logística. Y me dijo, muy bien, si tú sigues buscando un área de alguna oficina que diga almacén, nunca la vas a encontrar. O una secretaria que tenga un supuesto grande que diga almacén, no. Ahora que tú sabes, ¿no? Que en el organigrama el almacén está dentro de logística, corre al departamento de logística, pregunta quién de las personas que está ahí en la secretaria de almacén y notifica. Y efectivamente su dialogística, toqué la puerta, dije, por favor, la secretaria del almacén, aquí estoy. Me firmó y listo. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo relaciono mucho el organigrama con un mapa, ¿no? Porque nos ayuda incluso a poder ubicarnos dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es que el organigrama es muy importante. Y recuerden, es el inicio de la estructura de una empresa. Así que, por más chiquitita que sea mi empresa, por más que, por más que seamos solo dos trabajadores, empecemos con nuestro organigrama. Porque eso también nos va a poder ayudar a identificar qué áreas nos faltan, qué áreas podemos implementar poco a poco para seguir con el crecimiento de nuestras empresas. Y dentro de este organigrama vamos a encontrar lo que es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Dentro de este organigrama vamos a poder encontrar lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Si se dan cuenta, estamos yendo de afuera hacia adentro. Hemos empezado hablando primero de la diferencia entre organización y empresa. Nos hemos ahondado un poquito más en la empresa. Hemos hablado de las personas que las conforman. Hemos hablado de cómo tenemos que administrar estas, o mejor dicho, de cómo tenemos que ordenar estas personas dentro de nuestra institución. Y acá vamos a encontrar nuestro Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Que es a lo que estamos acá, es lo que queremos aprender sobre recursos humanos. Y vamos a empezar primero por un concepto, ¿no? Este Departamento de Recursos Humanos, ¿ok? Que está dentro de las empresas, se encarga de gestionar todo lo relacionado con los trabajadores. Única y exclusivamente con los trabajadores. No significa que el Departamento de Recursos Humanos se va a encargar de los trabajadores y del dinero, ¿no? O de los trabajadores y de los productos de venta, ¿no? Recursos Humanos se va a encargar única y exclusivamente de los trabajadores y todo lo que tenga que ver con ellos. Ahora, actualmente, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En nuestra ley peruana, nos dice que los trabajadores, o mejor dicho, nos dice que las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores están en la obligación de contar con un Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Eso nos dice nuestra entidad. Que las personas, ¿ok? Que, este, o me he dicho que las empresas que tengan más de 100 trabajadores, más de 100 trabajadores, están en la obligación de contar con un área de Recursos Humanos. Ahora, este área de Recursos Humanos, por ejemplo, va a trabajar de la mano con otros departamentos, como, por ejemplo, el Departamento de SOMA, de Seguridad y Salud Organizacional. Van a trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque SOMA, precisamente, también se encarga de lo que es seguridad de los trabajadores. Este Departamento de Recursos Humanos también va a trabajar de la mano con el área de bienestar social, ¿no? Donde trabajan las trabajadoras sociales, ¿no? ¿Por qué? O los trabajadores sociales, perdón. ¿Por qué? Porque ellos también se encargan de ver beneficios del estar laboral de los trabajadores. Entonces, como son entidades que también trabajan en pro, perdón, como son departamentos o áreas que también trabajan en pro de los trabajadores, entonces trabajan de la mano. Pero hay empresas que, por ejemplo, cuentan con un Departamento de Recursos Humanos y este departamento se encarga de abordar todos los aspectos de los trabajadores, siempre y cuando lo permita la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley nos dice que si son menos de 20 trabajadores, no es necesario que la empresa cuente con un Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, pero antes, a la falta de este departamento, su área de recursos humanos se hace cargo en ello, ¿no? Hay algunas empresas que también, por ejemplo, en el Bienestar Social, prefieren no trabajarlo como, prefieren no trabajarlo como, no prefieren no trabajarlo como un departamento aparte, sino tenerlo como un nexo de recursos humanos. Entonces, recursos humanos también se hace cargo de ello. Ahora, ¿qué es lo bonito que tiene nuestra área de, nuestra área de recursos humanos? ¿No? Antes de pasar a esa parte. ¿Qué es lo bonito que tiene nuestra área de recursos humanos? Que recursos humanos es una, es un área en el que hay campo para pocos. ¿Ok? Que recursos humanos es un área que tiene campo para diversos puestos administrativos. Por ejemplo, este, el psicólogo tiene, tiene funciones en recursos humanos, sí. ¿En qué? Puede ser en reclutamiento y selección, por ejemplo, en capacitación. El contador puede entrar a recursos humanos también. ¿En dónde? En lo que es, este, planillas, cálculo de beneficios sociales. El abogado puede entrar a recursos humanos también. En lo que es, este, legislación laboral, contratación, redacción de contratos, también puede entrar. Por ejemplo, a ver quién más, de repente, el asistente social también tiene, también tiene campo en lo que es este bienestar social. El ingeniero de seguridad tiene campo en lo que es seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero industrial tiene campo también en lo que es jefatura o también, este, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este, el administrador, el administrador también tiene campo como lo que es relaciones laborales, como lo que es promoción del empleo. Entonces, lo bonito de nuestra área de recursos humanos es que tiene puestos de trabajo para todos, ¿ok? Eso es lo bonito que tiene actualmente nuestra área de recursos humanos, que no es que solamente se centra o se basa en determinada carrera, por ejemplo, no, sino que tiene bastante, bastante campo, bastante campo laboral para diferentes carreras, ¿ok? Pero cuando hablamos de un departamento, ¿cuáles van a ser las funciones principales que va a incluir, va a incluir desde la administración de personal, selección y contratación, el on-boarding o la inducción o la bienvenida, desde las relaciones laborales, la formación, la promoción, cálculo de nóminas, cálculo de planillas, este, liquidación de servicios también, por ahí podemos incluir. También va a tener que ver bastante con relaciones sindicales, ¿no? Y muchas otras funciones que van de la mano con esta área. Los recursos humanos tienen un trabajo arduo, tiene un trabajo extenso que realiza dentro de cada organización, ¿ok? Es por eso que es indispensable contar con esta área. Nuevamente repetimos, aunque esta área es obligatoria para muchas empresas a partir de los 100 trabajadores, no significa que no sea necesaria cuando contamos con menos trabajadores. De hecho, actualmente estamos en el boom de los recursos humanos porque hace unos años, este, en área de recursos humanos no recibía, podríamos decir, la valorización que verdaderamente correspondía. ¿Qué solían hacer las empresas, no? Solían contratar a una persona, un administrador general y le decían al administrador, ¿cómo estás a cargo de, cómo estás a cargo de administrar el dinero, los bienes, los inventarios, las ventas, la producción y al personal? Es decir, colocaban a los trabajadores al mismo nivel que el dinero y una tarjeta. Cuando no es así, ¿ok? Cuando en recursos humanos manejamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y es por eso que vamos a ver este pequeño caso práctico que nos va a ayudar para, que nos va a ayudar para poder entender la importancia del recurso humano. Por ahí nos dicen, a partir de cuántos trabajadores una empresa amerita tiene un departamento de recursos humanos, ¿ok? Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Obligatorio a partir de los 100, pero para mí una empresa que tiene más de 20 trabajadores ya va a ser imposible que, ya va a ser imposible que una sola persona se pueda hacer cargo de toda una gestión de trabajadores. Y es que simplemente tener un solo trabajador es complicado gestionar a ese trabajador. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de 15, 20 trabajadores ya va a ser muy complicado como para que un administrador general, ¿no? O una sola persona se haga cargo de ello. ¿Ok? Entonces, para mí, al menos, eso lo digo como comentario muy personal. ¿Ok? Entonces, para mí, yo creo que a partir de los 20 trabajadores ya es necesario contar con un equipo que se encargue específicamente del recurso humano, ¿no? Por ahí nos mencionan. A ver, a ver, se me cerró la pantallita. A ver, un momentito, quiero leer sus comentarios. A ver, a ver, a ver, acá está. A ver, acá nos da. El personal de los humanos debe mantener la discreción en su área de trabajo, alrededor de quien contrata, y dar capaciciones de personal, así como la motivación de la misma. Exacto, ¿no? Eso y mucho más. ¿Ok? Eso y muchísimas funciones más. ¿Ok? A ver, por acá, por acá, por acá, nos dicen, por ejemplo, este, a ver, allá, qué normativas nos habla sobre recursos humanos, ¿no? Esa norma, por ejemplo, por lo general la podemos encontrar en la, se denomina así, en la norma ISO 9001, que se denomina la norma de recursos humanos. Ahí podemos encontrar ello, ¿no? Les invito a que puedan desarrollar la norma del ISO 9001, que me parece que fue del año 2015, donde nos establece esta, donde nos establece esta ley. Y también tenemos lo que es, este, la gestión fiscal de los recursos humanos, pero eso ya creo que se va un poquito al sector público. ¿Ok? Que es este, que es el Departamento Legislativo 114-42. ¿Ok? Me parece que esta ley está mediante la ley 38-16, me parece. ¿Ok? Que también podemos encontrar, que nos habla sobre la diversidad de los recursos humanos y el límite. ¿Ok? Así que la podemos encontrar en varios marcos legales, podemos encontrar. ¿Ok? Y por ahí, y por ahí vamos a tratar este pequeño caso práctico. ¿Ok? Para que se pueda entender la importancia que tiene, no solamente los recursos humanos en una empresa, sino el, ay, perdón, mis manos, sino también el adecuado manejo de este personal. ¿Ok? Más que, incluso en este ejemplo vamos a ver, incluso más que la existencia del recurso humano o del Departamento de Recursos Humanos en una empresa. ¿Ok? Lo que vamos a ver va a ser, este, vamos a ver la importancia de llevar una adecuada gestión de personal en nuestro, en nuestras empresas, ¿no? Y vamos a empezar con este, más que caso práctico, con esta ejemplificación, porque esto no es un caso ficticio, es un caso real, ¿no? Lo que les voy a leer es un fragmento de una noticia que se dio en la ciudad de Arequipa en el año 2019, si no me equivoco. No, nos dice, Carlos Pérez, trabajador de la empresa Representaciones Acupé, que murió hoy por la mañana, aplastado por varias planchas de melamine, deja un niño en la orfandad. ¿Ok? Acá nos nota. Según el registro de las cámaras de seguridad, el joven padre y tres de sus compañeros intentaban arreglar las planchas de melamine. Para, de repente, los coleguitas que no conocen las planchas de melamine, las planchas son, las planchas de melamine son como unas planchas grandes de imitación madera. ¿Ok? Es con lo que actualmente se hacen, por ejemplo, los escritorios, los clósetes, los placards, todo ello. ¿Ok? Entonces, esas son las planchas de melamine. Y nos dice, este, nos dice que, este, que intentaban arreglar las planchas de melamine cuando el peso de material de construcción se les vino encima por una mala maniobra. Tres de ellos lograron salvarse, pero el trabajador quedó con la cabeza atrapada. Luego de que María Cáceres, encargada del área de recursos humanos de la empresa, reportara lo sucedido a la policía del 105 y serenos, llegaron en cuestión de minutos e intentaron ayudarlo, pero ya había muerto. El caso es investigado por agentes de homicidios de la División de Investigación Criminal de Arequipa, ya que los trabajadores no contaban con los equipos de protección personal o los EPPs adecuados. Según registro de cámaras de seguridad. Y vamos a ver qué nos habla nuestro caso, ¿no? Para que podamos entender un poquito mejor lo que había sucedido. ¿Ok? Estos son los tres, estos son los cuatro trabajadores que se vieron involucrados. ¿Cómo pueden ver por acá? A ver, permítanme si no quiero, este, quiero ser, ah, bueno, sí, está bien. Ok, como pueden ver por acá tenemos a los involucrados, ¿no? Tenemos acá al trabajador número uno, por acá tenemos a los otros tres trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó? Que este trabajador número uno, que lo vemos acá con su casquito amarillo, ay, ¿qué pasó? Ay, ya se acercó mucho, ya está. Ese trabajador número uno, que lo vemos acá con su casquito amarillo, estaba pasando las planchas de izquierda a derecha, al parecer seguramente estaba haciendo un conteo de las planchas, o seguramente estaba actualizando el cárdex o el inventario, y mientras este es una trabajadora, mientras esta trabajadora pasaba las planchas de izquierda a derecha, sus otros tres compañeros sostenían el peso. Lo que pasó fue que estas planchas, como ustedes pueden ver, son bastante grandes, a diferencia de las personas que están cargando ello, y es una gran cantidad, les venció el peso. Y ambos trabajadores de ambos costados, ¿no? Desde derecha a izquierda, al mismo tiempo soltaron las plantas ante el peso, que ya no pudieron aguantar, dejando al trabajador del medio solo con la, solo con el peso de las plantas, lo cual lógicamente venció el peso y este, provocó su caída, ocasionándole su muerte inmediata. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este, nuevamente lo repito, este caso ha sido muy real, ¿no? Y se ha cuestionado mucho si ha habido responsabilidad por parte de la empresa o no. ¿Ok? Se ha cuestionado mucho eso. No les hablo todavía de un área de recursos humanos, les hablo de la empresa. Yo les pregunto, estimados, ¿ustedes creen que aquí el accidente se dio por responsabilidad de la empresa o responsabilidad de los trabajadores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por responsabilidad de quién creen que se dio este, 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 este accidente que terminó lamentablemente en la muerte del trabajador del medio, ¿no? Si ha habido responsabilidad de la empresa o de los trabajadores. A ver, los leo, por favor, me gustaría poder leerlo. De los trabajadores, de los trabajadores. Muy bien, de los trabajadores. Por ahí la mayoría nos dice de los trabajadores, de la empresa y de los trabajadores. Por ahí nos dicen. Algunos nos dicen de la empresa, otros nos dicen de los trabajadores. De ambos también nos mencionan, ¿no? Y es que, por eso, ¿por qué decimos que este caso ha sido, este, muy, muy controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque costaba mucho, este, entender de quién había sido la responsabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta empresa en particular, no contaba con un área de seguridad y salud en el trabajo, un delegado. ¿Por qué? Este, no por, no porque sea una falta, sino porque de acuerdo a normativa no ameritaba la empresa que, que los tuviera, ¿no? Porque, porque no tenían la cantidad de trabajadores necesarios en el que le obliga a tener un delegado de salud o un, este, o un delegado de seguridad y salud en el trabajo o un departamento de zona, ¿ok? Entonces, este, la ley, la, en este caso, esta empresa por, por la condición en la que estaba en ese momento, de acuerdo a ley no exigía. Sin embargo, la exigencia de la ley no siempre va a cubrir la necesidad. En esta empresa se necesitaba un encargado de ello, pero la ley decía que no, no los obligaba, ¿no? En este caso. Entonces, la ley de la empresa por ese lado, como quien dice, este, se salvó, ¿no? Por ese lado. Sin embargo, al no haber un área de salud, todo, toda la responsabilidad recaía sobre la persona encargada de recursos humanos, ¿ok? Sobre la persona encargada de recursos humanos, ¿no? Que se supone que ante la ausencia de un seguridad, de un delegado de seguridad, se hacía cargo, y el, ojo, la empresa tampoco tenía un departamento de recursos humanos porque la ley tampoco les exigía, ¿no? La existencia de este departamento, ¿ok? Tampoco les exigía, ¿ok? Este, pero sí tenían una persona que se encargaba, ay, no sé qué estoy haciendo, ya está, que se encargaba de este personal. Y entró mucho esa, entró mucho esa controversia, ¿no? De saber si se exige o no se exige, se necesita o no se necesita, todo ello. En este caso, se determinó que la responsabilidad al 100% fue de la empresa, ¿ok? Fue al 100% de la empresa. ¿Por qué? Primero que nada, ¿no? Este, lo primero y lo que todos estamos observando a la vista y lo que, lo mismo que ustedes están comentando en nuestro chat, ¿no? No hay equipos de protección personal, ¿ok? No hay equipos de protección personal a lo que la empresa agarró y manifestó, sí, si hay equipos de protección personal, ¿ok? ¿Dónde está? Y la prueba de ello es que una de mis trabajadoras involucradas está con sus equipos de protección personal, está con sus guantes, está con su chaleco y está con su casco, ¿no? Otra cosa es que los trabajadores no hayan querido utilizar estos equipos de protección personal y la empresa agarró y presentó incluso su checklist del cargo de entrega, ¿no? Donde los trabajadores firmaban el cargo de que habían recibido sus equipos. Entonces, la empresa se quiso amparar diciendo, yo les he brindado los equipos de protección personal. Que no lo quieran, que no lo quieran usar, cosa suya, ¿ok? Cosa que también está lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de equipos de protección personal, no basta únicamente con que yo los entregue y listo. Ahí entra una función muy importante que la empresa tiene que encargarse de su personal, que es la supervisión, ¿ok? Y por ahí de repente alguien se puede decir, pero, o sea, mis, muchas veces hay trabajadores que no les da la gana hacer los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que les aprieta, que les hace sudar, que les incomoda, que no los deja. Y uno no puede estar detrás de los trabajadores como mamá y papá diciéndole, ponte tu casco, hace esto, hace lo otro, ¿no? Y la respuesta es que sí. Al menos en recursos humanos sí tenemos que estar detrás de los trabajadores como mamá y como papá, ¿ok? Porque es parte de nuestra función en la supervisión del personal, no solamente en aspectos de seguridad, ¿ah? Sino en todo la, en todo aspecto de la empresa es parte de las funciones, ¿no? Y por, y por acá, este, vamos a tener el pensamiento bastante frío, ¿ok? Para, para nosotros poder trabajar en recursos humanos siempre lo he hecho. Tengo que tener en una mano la estrategia y en, y en la otra el corazón, ¿ok? Entonces, tengo que tener bien diferenciado eso, mi estrategia y mi corazón, ¿no? Mi corazón, ¿qué me dice? En este caso, cuida a tus trabajadores, ¿por qué? Porque son, es tu vida, lo que está en riesgo, es su integridad, ¿no? Y también a los trabajadores cuídense porque es su integridad. Pero por otro lado, mi pensamiento frío de recursos humanos, ¿qué me dicen? Si yo dejo que los trabajadores, ellos a su propio, a su propia conciencia, a su propio, a su propio criterio, se cuiden, es muy probable que no se cuiden de la manera adecuada, como estos trabajadores que ellos en su criterio supusieron que no necesitaban el casco, ¿ok? Es muy, es muy probable que no se cuiden adecuadamente. Y si no se cuidan adecuadamente, van a sufrir un accidente. Y si ellos sufren un accidente, la responsabilidad va a recaer sobre mi empresa. Y eso va a alterar los intereses de mi empresa. Y yo, como recursos humanos, por un lado, tengo que cuidar a mis trabajadores, pero por otro lado, también tengo que cuidar los intereses de mi empresa, ¿no? Entonces, la empresa tiene que supervisar a sus trabajadores. Si no lo hace porque quiere que el bienestar de sus trabajadores, porque quiere que estén bien, al menos tiene que hacerlo porque si les pasa algo a esos trabajadores sobre quien recae toda la responsabilidad es sobre la empresa. Así que la supervisión por donde la veamos es obligatoria y necesaria. Esos trabajadores, falta de supervisión. Porque si hubiesen tenido, como lo mencionan, un prevencionista, un supervisor, un delegado adecuado, ¿qué hubiese dicho ese delegado? Tolerancia cero. No están con cascos, se van a su casa. ¿Ok? ¿Pero por qué? Que me lo voy a poner ahorita. No, te vas a tu casa y no te voy a pagar el día. Mañana, cuando vengas y quieras utilizar tu casco, puedes trabajar. Y así, si hubiese evitado ese accidente. Segunda falta. ¿Ok? Segunda falta por la cual esta empresa también tuvo que asumir la responsabilidad y es la falta de, justo ustedes también lo mencionan, la falta de capacitación y de inducción. ¿Ok? La falta de capacitación y de inducción. Nosotros no tenemos que ser especialistas, no tenemos que ser profesionales, no tenemos que ser peritos para saber que la acción que estamos viendo acá es totalmente inadecuada e imprudente. No solamente hay que tener criterio. ¿Y qué es lo que pasa? De que si estos trabajadores hubiesen recibido una capacitación adecuada, ¿ok? Ellos hubiesen sabido de que esta acción, uno, que no estaba permitida y dos, que era muy peligrosa. ¿Ok? Que era muy peligrosa, este, para hacerla, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido una capacitación adecuada, ellos hubiesen sabido de que esta acción no debían hacerla, ¿no? Incluso por eso tenemos la ley 29.783, ¿ok? ¿De qué no sale? Incluso la voy a escribir acá, nuestra ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos dice que todos los trabajadores tienen que recibir de manera obligatoria mínimo cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Mínimo cuatro capacitaciones al año. Que claramente esos trabajadores, si las han recibido, no fue de la manera más adecuada. Entonces, si yo como empresa no cuido a mis trabajadores, puede llegar a pasar cosas como esta. ¿Ok? Puede pasar puede llegar a pasar cosas. Muy bien, también este sismar nos dice, ¿no? ¿Y dónde está la compañera? Parte de las funciones y obligaciones de un personal, parte de los deberes de un personal es comunicar a la entidad cualquier situación, acción que pueda poner en riesgo la integridad de los trabajadores. Falta también de esta trabajadora del casquito, del casquito amarillo, en no poner de, no poner a conocimiento que sus compañeros, ¿ok? No estaban utilizando los CPPs para elaborar. ¿Ok? Entonces, aquí, de que hubo falta de la empresa, hubo. ¿De quién es la responsabilidad al 100% de la empresa? Legalmente hablando. Pero si hablamos ya de derechos reales, de conciencia, todo ello, sabemos que también estos trabajadores han tenido una gran responsabilidad. Podríamos tener una responsabilidad de conciencia o de moral o de actitud, pero legalmente la responsabilidad recae sobre esta entidad. Y es por eso que ahí viene la importancia de gestionar a nuestro recurso humano, de supervisar, de cuidar, porque cualquier cosa que nosotros hagamos va a impactar directamente en nuestro personal. Cuando trabajamos en recursos humanos, no crean que solamente un trabajo de oficina de estar sentado en la computadora y listo. Cualquier acción que nosotros hagamos impacta directamente en los trabajadores, ¿no? Supongamos que yo estoy, de repente, yo soy de recursos humanos y estoy, este, calculando, las que estoy haciendo las planillas. Si yo me equivoco en una planilla, ¿ok? Si yo me equivoco de repente en un trabajador, si le pago menos de lo que debería recibir, que es error mío, ¿sobre quién va a impactar directamente sobre ese trabajador? Entonces, en recurso humano, cualquier error, omisión, infracción que podamos cometer, impacta directamente en los trabajadores, ¿ok? Por ejemplo, yo les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Este, para que podamos ver el peso que tenemos en recursos humanos. Si yo les dijera ahorita de repente, ¿no? Este, si yo les dijese, por ejemplo, este, voy a enviar ahorita un drive, ¿ok? Les voy a enviar, les voy a enviar un enlace de drive y hago, pues, un ejemplo, y, este, voy a necesitar que todos ustedes me suban, pues, copias de su documento de identidad, ¿ok? Necesito que todos me suban una copia de su DNI. También quiero una copia del DNI de las personas con las que viven, mamá, papá, de repente. Si tienen hijos menores de edad, también quiero una copia del DNI de sus hijos menores de edad. Es un ejemplo, repito, es un ejemplo, ¿ok? A ver, allá, también, este, si tienen hijos mayores de edad que están estudiando en la universidad o en el instituto, también quiero una copia de sus documentos y quiero la matrícula vigente de sus hijos mayores de edad, ¿ok? Que están del instituto o de la universidad. Si alguno de ustedes por ahí tiene de repente un descuento judicial por alimentos de repente, quiero que, quiero saber, quiero que me den el expediente completo de su juicio y quiero saber cuánto les están descontando. También, este, quiero, quiero tener, este, quiero tener, quiero saber, quiero saber también cuánto ganan mensualmente, ¿ok? Quiero saber cuánto es su presupuesto mensual, cuánto dinero suelen manejar mensualmente, ¿no? Yo les pregunto, estimados, si yo les pidiese toda esa información, ¿ustedes me la darían? ¿Me darían esa información si es que yo se las pido? A ver, vamos, ¿quién me daría si es que yo, es un ejemplo, ¿no? Si es que yo les pidiese esa información, ¿me la darían? ¿Me dirían para qué? ¿No? Me dirían, está loca, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Aunque, dirían, ¿no? Aunque mi primo con el que yo he crecido toda mi vida venga y me pide esa información, yo le diría, ¿sabes qué, primo? No, no, no sé para qué quieres eso, pero no, ¿por qué? Porque es información privada, es muy confidencial, ¿no? Efectivamente, no tendríamos por qué dársela a alguien, pero en recursos humanos manejamos toda esa información y más de los trabajadores. En el área de recursos humanos manejamos toda esa información y más todavía de los trabajadores, porque la necesitamos para poder gestionar, ¿no? Y si ustedes no le darían esa información a cualquiera, ¿ok? Imagínense que en recursos humanos nosotros manejamos toda esa información. Entonces, de por sí, miren, ustedes no le darían esa información a nadie, pero sí se dan cuenta que en recursos humanos los trabajadores nos dan esa información, es decir, ponen en nuestras manos la responsabilidad de cuidar su confidencialidad, de cuidar aspectos muy privados, muy íntimos, ¿ok? Y si yo cometo un error, una infracción o algo, estoy faltando a la confianza que me están brindando esos trabajadores. Entonces, en recursos humanos sí tenemos responsabilidad, ¿no? Y nuestros actos, nuestros errores pueden llegar a, pueden tener impacto desde un impacto muy suave y reparable hasta impactos que pueden llegar a causar lo que hemos dicho en el anterior ejemplo, ¿no? Por ejemplo, varios me dicen, bueno, en seguridad y salud sí hay riesgo, bueno, porque siempre es un área complicada, ¿no? Pero nosotros tenemos las tareas de recursos humanos, no hay riesgo, o sea, no hay riesgo, ¿no? Entonces, yo les comento, este, yo les comento, el caso de una colega que trabajó en una minera, una minera en el sur del Perú, una minera que queda en altura, ¿ok? Este, miren, en el área de reclutamiento y selección de personal, ¿ok? Área de reclutamiento y selección de personal donde supuestamente eso no es seguridad, ¿no? Bueno, supuestamente ahí no podría pasar algo grave, ¿no? Está esta colega, en esta minera, la asistente social se iba a ir de descanso pre y postnatal, iba a tener a su bebé. Entonces, le dijeron a esta colega, ¿sabes qué? Necesitamos que urgente subas un asistente social a la mina, no urgente, agarra, busca de tus referidos, llama a una, contacta y necesitamos que suba urgente porque no podemos dar la clase en la asistente social. Muy bien, esta colega agarra, empieza a buscar sus experiencias, encuentra una chica pobre, 27 años, ¿ok? Le llama, le dice, ¿tienes tiempo? ¿Estás disponible para trabajar? Le dice, sí, ya, perfecto, le dicen, ¿no? Este, corre a, corre a, a tal clínica y vas a pasar tus exámenes médicos y nada, ¿no? La asistente fue, pasó sus exámenes médicos, salió y le dijo, ya, ya terminé. Y la colega le dijo, la, la de los humanos, le dijo, este, le dijo, este, ya, ahora, este, mira, tres de la tarde sale el bus y en la noche ya va a estar acá en la mina, efectivamente, fue salió el bus y la cuestión es que es el mismo día, en la noche ya estaba en la mina. No, este asistente ni bien llega a la mina ni bien baja del bus, lo primero que pasa es que se descompensa, ¿ok? Se pone mal, se descompensa y la mayoría, ¿qué decía? Ah, lo que pasa es que es el famoso mal de altura, ¿no? Lo que se conoce como el sorocho. Y aquí ha chocado la altura, de repente también ha estado viajando todo el día, ha estado de aquí para allá, ha estado ocupada, hay que darle meteritos hasta que se reponga, no se podía reponer este asistente. Entonces fue llevada, ¿no? Al área médica, en el área médica estuvo en observación, donde el médico ocupacional informó y dijo, este, tenemos que bajar, tenemos que bajar a la ciudad más cercana, me parece que la tenemos que bajarla porque no la puedo, no la puedo, este, ¿qué se dice? O sea, como no la puedo reponer, hay otra palabrita, no puedo hacer que se repongan a estabilizarla, no la puedo estabilizar, ya tiene que bajar, listo, ya con la ambulancia subieron, la llevaron a Cusco, me parece, entró a la clínica, la estabilizaron, ya está, la estabilizaron todo y cuando pasan estas cositas, este, cuando pasan estas cositas, quien asume estos gastos médicos es un seguro, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces cuando estaban ya en la clínica, había que ver el pago del seguro, ¿no? Y se dieron con la sorpresa que el seguro no iba a cubrir esos gastos, y dijeron, ¿por qué el seguro no va a cubrir esos gastos? Y el seguro dijo, porque para empezar, la póliza de este asistente nunca fue aceptada. ¿Y por qué no, por qué no, por qué no la están asegurando, no? Ya va, ya creo que ya iba ya tres días trabajando. ¿Por qué no está asegurado? ¿Por qué no, por qué no la han cubierto? Y dijo, fácil, porque cuando pasó sus exámenes médicos antes de subir a mina, el médico ocupacional de ahí no había autorizado su ingreso, porque esta chica tenía un grado de anemia muy alto. Supongamos que la anemia sea del 1 al 10, esta chica estaba en 10. Estaba anémica. Y el médico dijo, y el médico había, en su informe había emitido que esta chica no estaba apta para subir a mina. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la trabajadora de recursos humanos, la colega, este, se había olvidado de pedir los resultados del examen médico antes de hacerle subir a mina. Había omitido ese paso. Y como ella nunca pidió los exámenes médicos, o seguramente dijo después lo regularizó, se confió en que todo estaba bien, como nunca pidió, hizo que esta asistente social que no podía subir, que su estado de salud no le permitía subir a mina, hizo que suba a mina, hizo que su salud se deteriorara bastante, que tuvieron que estabilizar la de emergencia, ¿no? No les hablo de que simplemente fue que le pusieron su erito y ya, le tuvieron que hacer transfusiones de sangre, le tuvieron que pasar a trauma shock porque se le había bajado el potasio, se le había bajado, este, los electronitos muy rápido, que pudo haber terminado eso en un paro, en un paro cardíaco, ¿ok? Entonces, este, entonces, miren, por la simple misión de olvidarse de pedir un resultado, puso en riesgo la vida de una trabajadora. Lamentablemente esta colega fue, fue en despido inmediato, ¿ok? Lamentablemente esta colega fue en despido inmediato, ¿no? Ni siquiera la opción de que renuncie, fue en despido inmediato y bien justificado, ¿ok? Bien justificado porque no se pueden cometer faltas así. Entonces, en recursos humanos no estamos trabajando simplemente, este, no estamos trabajando simplemente con personas y ya, ¿ok? Pero no estamos trabajando simplemente con materiales, con dinero, no, estamos trabajando con personas, ¿ok? Con personas que sienten, que aman, que sufren, que tienen esperanzas, que tienen anhelos, que tienen metas y en nuestras manos tenemos mucha responsabilidad, ¿ok? Y ese es el primer paso, para poder trabajar en recursos humanos, ese es el primer paso que tenemos que entender, la importancia de nuestra carrera, de nuestra profesión. Por ahí nos dicen, en empresas mineras siempre se tienen que tener sus temas de ingresos y es trabajo en obras de mina. Efectivamente, por esa colega se había olvidado, había omitido, de repente dijo, más tarde lo regularizo, y el pueblo, no sabemos qué fue lo que había pasado, pero por esa pequeña, por ese pequeño error, entre comillas, porque no es pequeño, es un gran error, pero por esa omisión que ella tuvo, le costó no solo, en el mejor de los casos, no solamente le costó su puesto de trabajo, ¿ok? Porque si es que algo más le pasaba a esa trabajadora, a esa asistente social, pudo haber ido mucho más allá, ¿ok? Pudo haber ido mucho más allá ese tema, ¿no? Si en la empresa donde trabajé estaba una mujer con anemia, y así la han dejado trabajar porque es fija, ella tampoco que valora su vida, nadie es indispensable en esos lugares, ¿no? En sí, y dejo, 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 de paso, este, cuando las empresas hacen, y ojo, esto es importante aclarar, ¿no? ¿Qué pasa si yo no gozo de buena salud para entrar a un trabajo de riesgo? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo, yo tengo un trabajo de riesgo y no gozo de buena salud, o no gozo con el nivel de salud que ese trabajo lo requiere? ¿Ok? Primero que nada, estos trabajos de riesgo tienen, como les mencioné, una póliza de seguro, de seguro, y si esa, si yo no pruebo mis exámenes médicos, esa póliza de seguro no me va a cubrir, es como cualquier seguro de vida, si queremos contratar un seguro de vida, pero yo como, tengo, tengo diabetes, de repente tengo obesidad también, este, fumo, ya he tenido dos infartos anteriores, esa aseguradora me va a decir, gracias, pero no, no te quiero de cliente, ¿por qué? Porque en cualquier momento te vas y me va a salir cago. ¿Ok? Es lo mismo esta póliza de seguro laboral. Agarra y si tú tienes alguna enfermedad o no gozas de buen estado de salud, la póliza te va a decir, no te voy a cubrir. ¿Por qué? Porque estás más propenso a que te pase algo y eso a mí como empresa no me conviene. ¿Ok? Y pero ojo, entonces definitivamente la póliza no me cubre. Pero eso, este, eso no significa que de inmediato el empleador no me va a aceptar. El empleador me puede aceptar para trabajar. El empleador puede decir, trabaja. Pero ¿quién va a asumir, este, quién va a asumir netamente la responsabilidad? Si es que me pasa algo, va a ser la empresa. ¿Ok? Entonces, aceptar que un trabajador en esas condiciones que no son óptimas para laborar, trabaje, estamos cargando una, una gran responsabilidad. Podéis decir, las enfermedades preexistentes no son coberturas por el seguro. En este caso, este, si tu enfermedad preexistente es un condicionamiento a que puedas sufrir un accidente o a que puedas, o a que el mismo trabajo pueda ocasionar algún daño a tu salud, el seguro no te va a cubrir. No te va a cubrir porque el seguro es como cualquier empresa que tiene un interés de por medio. El seguro lo último que espera es, este, tener que dar, tener que dar alguna reparación, alguna inmediación por ti. Entonces, el seguro quiere de preferencia personas sanas que muy probablemente no sufran accidentes, que muy probablemente no sufran descompensaciones y no tengan que hacer gastos en esta persona. Ok? Entonces, eso es importante poder, este, mencionar en nuestra área. No, de hecho, de hecho, la finalidad de nuestra primera, de nuestra primera sesión es que todos salgamos ya con la cabeza clara de que recursos humanos no es un área, este, en sí, solamente cubre dentro de la obra laboral, nada más. Ok? Entonces, que recursos humanos no es un área que, no es un área de trabajo que únicamente es de administración, de oficina, de escritorio y computadora. No. Ok? Abarca muchas más funciones y lo más importante, abarca, abarca temas, temas de confidencialidad, temas íntimos, temas de seguridad, temas de compensaciones de los trabajadores, temas que para los trabajadores son de sumo interés. Y acá nos dicen, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene un asistente de recursos humanos? Este, claro, también, también cobertura es el seguro complementario de trabajo griego y solamente eso va a adquirir dentro, en caso de accidentes, solamente va a cubrir dentro de la obra laboral. Ok? Pero no se preocupen que más adelante vamos a, vamos a pasar todos, vamos a tocar todos estos temas, ¿no? Este, sí, sí, son las que pueden levantar las observaciones. De hecho, las preguntas ocupacionales se hacen las observaciones para que tú vayas y puedas levantar las observaciones, ¿no? Pero hay observaciones que son levantables como hay observaciones que no. Por ejemplo, si es que yo voy, yo voy a trabajar en Minas y paso un paso por el área de Otorrino, ¿ok? Y me ven que de repente tengo por ahí una falla acústica, ¿ok? Me ven que por ahí puedo tener una falla acústica, Otorrino puede venir y puede decir, este, vas a pasar con restricciones, es decir, este, vas a pasar, pero supongamos cada seis meses, cada tres meses, tienes que venir a un control, tienes que estar en un control. Esa es mi restricción, por ejemplo, ¿no? O de repente tengo sobrepeso. Entonces, y muy aparte de sobrepeso, de repente tengo este triglicéridos alto, colesterol alto. Entonces, me van a decir, listo, vas a pasar, vas a poder trabajar, vas a poder trabajar, seguro te va a ocurrir, pero cada cierto tiempo tienes que venir a hacer tus controles. Esa es la forma en la que se pueden levantar. Pero si, por ejemplo, no sé, yo voy a trabajar en construcción civil y tengo, este, y tengo de repente la columna con una lesión permanente, eso no va a poder ser levantada ni observada. Entonces, ahí sí se puede descartar, ¿ok? Entonces, ahí sí, ahí sí ya se puede descartar. Depende mucho, ¿ok? Depende mucho de eso. Una consulta de asignación. No se preocupen, vamos a tomar, vamos a tocar todos los temas que están preguntando durante el curso, vamos a resolver todo. La asignación familiar y media, le puedo ir indicando, solamente es para las privadas, no son para las públicas. En el sector público no existe lo que es la asignación familiar, pero no se preocupen que más adelante vamos a ir tocando esos temas, ¿no? Y cuando hablamos de los objetivos de un asistente, primero que nada, el asistente de recursos humanos, este, de inicio, es un asistente administrativo. Es un asistente administrativo que tiene funciones administrativas como apoyo, documentación, redacción, programación de citas, manejo de agendas, distribución de documentos, todo ello, ¿ok? Es un asistente administrativo. Solamente, ¿qué es el asistente? ¿Cuál es la diferencia entre el asistente administrativo y de recursos humanos? Que el asistente de recursos humanos tiene que tener también conocimientos específicos del área, conocimientos técnicos, ¿no? Como por ejemplo, la gestión de la boleta de pago, ¿ok? Las boletas de pago. Y yo creo que hasta aquí vamos a tocar este temita porque este temita es un poquito extenso, ¿ok? Este, entregar las, primero que nada, todos mis trabajadores que están en planilla, al momento de pagarles sus sueldos se generan sus boletas de pago. Entregar estas boletas de pago a los trabajadores es obligatorio, no es voluntario o no es este, decisión del trabajador si es que la recoge o no, es obligatorio. ¿Cuándo tengo que entregar mis boletas de pago? Hasta un máximo de 48 horas después de haber emitido el pago. Es decir, yo hoy día le pago a mi trabajador, tengo 48 horas después para hacerle llegar su boleta. ¿Ok? Esto es obligatorio. Ojo, la entrega puede ser física o puede ser virtual. Y si es que la entrega, pero ya sea la entrega física o virtual, yo necesito una confirmación de recepción. Por ejemplo, si es que es física, que el trabajador me firme la boleta. Y si es que es virtual, hacerlo de repente a través de correos corporativos, de WhatsApp corporativos, donde sé que ha llegado. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador recepciona la boleta, no solamente está recepcionando los conceptos por los que se les está pagando, ¿Ok? Sino que también, uno, nos está confirmando que está conforme con el monto que se le está pagando. ¿Ok? Y dos, está dando la aceptación de que él ya perdió ese monto. ¿Ok? Entregar la boleta de pago a un trabajador es para que el trabajador, uno, indique que está de acuerdo con el monto y que verdaderamente ha recibido el monto. Es por ello que si nosotros, de repente, al momento en el que nos entregan la boleta, si no estoy de acuerdo con el monto, o no estoy, o no, o aún no me han pagado esa cantidad, ¿Ok? Yo, si es que es física, yo no debo firmar esa boleta. ¿Ok? Yo no debo firmar esa boleta si es que no estoy de acuerdo con el monto o no, o no he percibido el pago. O en todo caso, si es que me lo envían electrónicamente, ya sea por aplicativos o algo, este, yo, yo debo responder ese correo indicando mi disconformidad, porque si no, si nos lo pongamos, me llega el correo mi boleta, mi boleta. Y yo no respondo nada, existe lo que es el silencio administrativo positivo, que significa que cuando yo no respondo algo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que me han enviado. ¿Ok? Entonces, este, entonces, este, es necesario que yo, es necesario que el asistente de recursos humanos debe encargarse de administrar estos boletas de pago, de poder entregar, es decir, hay personas que no pueden ingresar al laboratorio virtual y la empresa no entrega al laboratorio físico. ¿Cómo podrían, este, cómo podría hacer el reclamo, ¿No? Este, primero que nada, tendrían, tendrían primero que descartar con la empresa la opción de poder ingresar al laboratorio para el aplicativo, todo ello. Pero la empresa, aún así, aunque la empresa maneja un sistema virtual, ante la solicitud del trabajador de la entrega en físico, debería dárselo. Y por lo tanto, si no lo hacen, podemos ir a la zona fin. ¿Ok? ¿Qué es la zona fin? La superintendencia nacional de fiscalización laboral, donde la empresa que no entrega a sus trabajadores las boletas se considera una falta grave que puede ser multado hasta con cuatro unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto está actualmente cada UIT? 5,150 soles. Estamos hablando de que la empresa podría recibir una multa mayor a los 20,000 soles. Yo creo que esa multa también se establece de acuerdo a los trabajadores afectados. ¿Ok? Por lo tanto, este, es obligatorio entregar la boleta de pago, es obligatorio. Pero acá, por ejemplo, vamos a explicar una pequeña salida. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo, de repente, por descuido, por desorganización, o ya por desconocimiento, no tengo, o mejor dicho, no le entregué a mis trabajadores la boleta de pago? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo ya pasé varios meses y yo recién hoy día me entero que era obligatorio entregar las boletas de pago, yo no las entregué por desconocimiento? Y justo la zona fin me está haciendo una inspección, se dio cuenta de ello y me cayó mi multa de 20,000 soles. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Habrá alguna forma en la que yo pueda, este, solucionar esto, evitar la multa? Sí. Y por única vez. ¿Ok? Y por única vez. ¿Cómo puedo solucionar esto si es que ya me cayó una multa de la Zonafil por no entregar boletas de pago? Primero, vas a tener que regularizar la entrega de pagos, ¿no? Perdón, la entrega de boletas. Entrega tu boleta, entrega a todos los trabajadores que les deban de todos los periodos. Y se puede hacer un escrito de la Zonafil donde nos dice que si tenemos algún otro documento, alguna otra evidencia de que hemos cumplido con el pago de los trabajadores en el momento respectivo, por única vez se nos perdona la multa. ¿Cuáles pueden ser estos documentos? Por ejemplo, este, cuando les deposito de repente a sus cuentas, a la cuenta sueldo me generan un voucher, ¿no? Un ticket. Si yo presento estos vouchers, estos tickets a la Zonafil con la fecha respectiva, me salvé de la multa. De repente, ya, yo no les deposito sus cuentas. Ya, yo lo que hago es, este, yo les pago en efectivo, ¿ok? Este, yo les pago en efectivo, de repente. Ya está. Pero de repente, al momento en el que les pagabas en efectivo, les hacías un recibito de egresos donde colocabas, este, el concepto por sueldo, de repente. Ese recibito te puede servir. De repente, les pagaba por cheque. Muy bien, el endoso de ese cheque te puede servir, ¿ok? Pero eso va a ser por única vez, ¿ok? Por única vez, ¿ok? Este, en el caso de que ya nos caiga la multa. Recuerdo una vez que un empleador vive, le pasó eso, ¿no? Que sus trabajadores trabajaban en Ayacucho y él estaba en vivo, ¿no? Y no les había entregado la boleta, lo habían denunciado y tenía la multa, ¿ok? Este, ¿qué hicimos con ese empleador? Le dije, ¿usted tiene alguna otra evidencia de que le está pagado? Y me dijo, sí, tengo los vouchers, me dijo, de depósito. Ah, perfecto, le dije, envíeme los vouchers, hacemos el tipo de la Sunafil y listo. En vez de enviarme los vouchers, me mandó un montón de capturas de Yape, ¿ok? Este aplicativo que es como un monedeo virtual en el que uno agarra, manda. Bueno, y me mandó un montón de capturas de Yape que eran montos de 400, 300, 150, 25 soles, 14 soles, 130 soles. Me envió un montón de eso, ¿no? Este, definitivamente a mí la Sunafil no me iba a aceptar eso. Y no tanto porque el Yape no sea informal o porque el pago haya sido fraccionado. No me iba a aceptar porque al menos para la Sunafil nada le consta que esos conceptos por los que haya peado sean de su sueldo. Puede ser porque le regala plata, porque le debería plata para que compre algo, pero no del sueldo. Incluso, si es que yo tuviese de repente los depósitos del sueldo que le deposito a mi trabajador a su cuenta de ahorros personal, tampoco me podría aceptar la Sunafil porque yo le puedo depositar a una persona a su cuenta de ahorros personal por cualquier motivo. Porque le estoy regalando, le estoy prestando, le estoy donando, le estoy pagando por cualquier motivo. Entonces, eso tampoco no sería una evidencia. Siempre también tengamos mucho cuidado con las formas de pago, pero yo me podría evitar todo eso si simplemente cumplo con la entrega de la boleta a mis trabajadores. Recuerden, la entrega de la boleta se acepta física o virtualmente. Ambos son totalmente aceptados, ¿ok? Por ahí nos dicen, a ver, por acá nos dicen a mí, bueno, las boletas de pago te mandan al correo, te las puedes mandar al correo como también te las pueden entregar físicamente. ¿Ok? Ambas son totalmente aceptables. A ver, por acá dicen, con una empresa no da tec, el boleto, no, mi nada, no da, exacto. No, con una empresa no es responsable en su gestión, definitivamente no da buena espina, ¿no? Vamos a ver, en mi empresa solo me manda mi boleta virtual. No estoy conforme con mi sueldo. Voy a la oficina, reclamo recursos humanos, nunca hay solución. Recursos humanos me manda a que reclame al supervisor, ¿no? Es que en realidad quien te tiene que dar la explicación, los recursos humanos, en base a qué ellos emiten los sueldos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, ¿cómo solemos trabajar en las empresas, ¿no? Por ejemplo, este, a los supervisores les pedimos que, supongamos que sea el trabajo por tareos. A los supervisores les pedimos que nos envíen los tareos de asistencia, horas y proyectos laborales, ¿no? De los trabajadores. Si el supervisor a mí me manda de repente que mi trabajador este solamente laboró 40 horas a la semana, yo como recursos humanos voy a emitir esas 40 horas a la semana, ¿ok? El pago por 40 horas a la semana. De repente, de repente el trabajador en realidad laboró 48 horas, ¿ok? Y no las 40. Entonces, de repente por ahí el reclamo tendría que ir primero al supervisor de que el supervisor nos indique qué información está enviando a recursos humanos para el pago de mi sueldo, ¿ok? A ver, qué información está enviando para el pago de mi sueldo. Y si el supervisor de repente está enviando todo correcto y es una falla de recursos humanos, ahí hay que ver, ¿no? Ahora, pero si es que supongamos, Gilda, no estás de acuerdo con tu monto, tienes que tener un sustento del por qué no estás de acuerdo. Si tú sabes que tu sustento es totalmente válido y ni tu supervisor ni recursos humanos te da una solución, puedes pactar por hacer tu denuncia en la Zonafil, ¿no? Y sabemos que muchas veces es complicado hacer denuncias en la Zonafil, ¿por qué? Porque decimos que ya la empresa se va a enterar que los estoy denunciando y ya por ahí me van a agarrar cólera y a la primera que tengan me van a querer votar, todo ello. Y es cierto que muchas empresas van a tomar, pueden tomar represalio contra los trabajadores. Y es por eso que la Zonafil también tiene habilitada tu plataforma para denuncias anónimas, en el que sí, tú te vas a tener que registrar con tu nombre, tu apellido, tu DNI, con todos tus datos, pero la Zonafil bajo ningún motivo va a hacer de conocimiento a la empresa que eres tú la persona que ha denunciado, ¿ok? Bajo ningún motivo la Zonafil no va a llegar y va a decir, hola, ¿qué tal? Estamos acá por parte de Gilda Calderón que nos ha denunciado jamás. Y si es que la Zonafil hiciera eso, usted puede hasta demandar a la Zonafil contra la Contraloría y tendrían que indemnizarla con una cantidad realmente fuerte, ¿ok? Entonces la Zonafil también protege bastante a sus datos. Entonces si es que no le dan la solución, pueden presentar su jefa a la Zonafil, ¿no? Que no es ideal, en realidad. No queremos comentar tampoco a que se denuncie, se denuncie, se denuncie la Contraloría. Lo primero que le tiene que comentar es la conciliación interna, ¿no? Enviar su documento, de repente tratar de solucionar. Pero cuando ya hay situaciones que lo tema muy bien, ¿no? Entonces cuando ya hay situaciones, este, que no se pueden manejar, que no se pueden trabajar adecuadamente, este ya también se tiene que optar por hacer las denuncias a las entidades legales. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿De qué vamos a trabajar en nuestras habilidades que necesitamos para convertirnos en recursos humanos? Y vamos a empezar a hablar de la gestión de personal, como la capacitación, este, vamos a trabajar sobre comportamiento organizacional, motivación, satisfacción y también control disciplinario. ¿Cómo tenemos que disciplinar adecuadamente a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los procesos de llamado de atención, cuáles son los procesos de sanciones e incluso vamos a ver también cómo se debe proceder adecuadamente con un proceso de despido. ¿Ok? Estimados, yo sé que de repente tenemos muchas preguntas al respecto, pero no se preocupen que durante el desarrollo del curso ustedes solitos van a aprender cómo, ustedes, perdón, ustedes solitos van a poder empezar a responder sus preguntas. ¿Ok? Porque todo lo que han preguntado lo vamos a abarcar en el curso, absolutamente todo, y van a ver cómo más, van a ver cómo en el desarrollo del curso ya no va a haber ni necesidad de preguntarme, sino que ustedes solitos van a poder absolver sus dudas. Quedo muy agradecida con todos ustedes y aprovecho la oportunidad para poder invitarlos. Les estoy enviando el link a que puedan apoyarme con su like en esta publicación para que estamos eligiendo al docente del mes, el cual tengo el gusto de estar nominada. Así que los invito a que de repente puedan apoyarme dando un like, ¿ok? Leer las instrucciones y darme un like en esta publicación. Muchas gracias, estimados. Un placer con ustedes y felicitarnos por el inicio de nuestro curso. Estimada colinadora, muchas gracias también con usted y la sala es toda suya. Hasta pronto, estimados.